Ok mi gente, ya me acaban de dejar aquí para llegar al Dispiadero Ahorita ya vamos camino hacia el Dispiadero, vamos a ver, a ver si nos toca suerte Y esperemos que disfruten el video Terraza, ya llegamos aquí al Dispiadero Y ahorita me voy a subir al palo, ya para acomodarme, para ver si nos llega algo Ahorita ojalá que nos toque suerte, que podamos casar algo Dispiadero Ahí arriba está el Dispiadero Te van a hacer sillas ahorita Ahorita déjala nos caiga algo, ahorita vamos a ver Y ahorita me voy a subir al palo Ok pero ya estamos listos aquí esperando, vamos a ver si nos cae algo Ya estamos aquí arriba del maíz Ya solo queda esperar, a ver si nos llega algo Ojalá que nos llegue algo Ya hasta me deprimo mal Y mi tío Tormio y mi jefe ya están, ya están puestos esperando A ver si nos cae algo Ya ahorita, pero ojalá Fin Sin 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 No Hay otro puerco. Qué raza, qué chulada. Nos cayó un puerco. Ya de ahí nos bajen. Ya me acabo de bajar por él. Ya lo van a ver. Aparecer es una puerquita. Aparece una puerquita raza. Qué chulada, lo mejor. Y ahorita vamos a ir cogiendo. Vamos a la puerquita de aquí para limpiar la sangre. Y ya, yo creo que ya no vamos a ir. Ya es tarde. Ya no creo que caiga nada. Y ahorita vamos a ir cogiendo y vamos a ver qué hacemos, raza. Qué chulada. Aparecón. Bueno, raza. Ya nos vamos. Ya un puerquito. Ya nos vamos al parqueadero para que nos recojan. Y ya, pues. Hasta aquí llegó el video, raza. Espero que les haya gustado. Espero que les dejo este contenido. Que lo disfruten. Y denle like, suscríbanse. Para si quieren que sigamos haciendo contenido como este. Comenten ahí cómo les gusta más. Y con los perros, espiando. Y los que les gusta, qué es lo que quiere que hagamos. Y ahí, ahí nosotros lo hacemos. Para eso estamos de esa raza. Para hacer videos. Nos vemos hasta el próximo video, gente.